verduras verduras hola buenas que tal como esta bien y usted siempre anda vendiendo verduras en la calle si siempre que es lo que me puede ofrecer en esta mañana a él andamos de todo guineo, tomate, cebolla, chile verde carne, chorizos hasta chorizos hay chorizos, hay carne aquí tenemos los chorizos hay carne carne de res estas son medias libras medias libras y dólares de chorizo y dólares de chorizo para que puedan ver cuanto es esto de tomate y chile verde también andamos una cora plátanos papas aquí hay plátanos papas pipianes frijoles nuevos verdad que llevan guayaba guayaba maracuyá elote elote aunque hay moscas pero como va protegido todo esa es la ventaja esa es la ventaja que no lo juegan no lo juegan ajá y también aquí tenemos brócoli cuánto es esto de brócoli un dólar un dólar veamos para que nuestros amigos allá vean cuánto es aquí en El Salvador un dólar de brócoli pueden ver esto es un dólar de brócoli y bueno acá podemos ver que todas las mañanas usted pasa por aquí verdad si eso es para que mantenga fresco el producto verdad para que se vayan las moscas que bien también allí este es el área de fruta verdad si ahí llevamos lo que es piña piña que más mango mango semilla de paterna y semilla de paterna ok entonces regáleme por favor una bolsita de semilla de paterna para que darle chilate ahí a nuestros amigos verdad acá ahí ya lleva su pueden ver su kit de limón sal y chile ya listo solo para preparar bueno también regáleme una bolsa de mango mango y también viene en el mismo sistema si lo mismo lo mismito si lo único que aquí no trae limón solo chile y chile y sal dígame así a grosso modo hace cuánto comenzó a vender usted aquí hace como 15 años 15 años y cómo comenzó cómo surge la idea de vender a domicilio como yo estoy acostumbrado a andar vendiendo estas cosas en otro lado no es primera vez y verdad que su voz es tan fuerte que se oye a una cuadra se oye hacia abajo así que prácticamente cada vez que la veamos aquí por la colonia que es Saltepec con ese peculiar anuncio repítamelo para que lo escuchen verdura oye otra vez la última vez y con esto me voy despidiendo para que por favor verdura así que para cantar las verduras mire tenemos una excelente voz así que desde acá desde la colonia que es Saltepec Jason Galvez le saluda y acá cuál es su nombre disculpe Dora Alicia Dora un gusto de haber compartido con usted este este video acá tenemos a Elmer Campos que es un fiel cliente Elmer cuénteme siempre la escucha usted a gran distancia si la verdad que es un gusto colaborar con personas que tienen buena iniciativa para el sustento diario así que una persona digna de colaborar con ella y uno se beneficia también porque le trae el mercadito a la casa el mercadito el market a la casa a domicilio y con productos frescos así que gracias por compartir esta experiencia acá en Quetzaltepec La Libertad El Salvador Centroamérica pero también en otros lugares en otros pueblos de nuestro querido país El Salvador hay personas emprendedoras así que acá está despachando también un poquito de una porción de sandía también vende porciones ¿verdad? si individuales que bien bueno entonces acá nos despedimos una vez más como siempre Jason Galvez compartiéndoles un poquito de nuestra querida tierra El Salvador hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video